Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Excelente! Bienvenidos a nuestras clases virtuales con la profe María Martínez. Hoy martes 12 de octubre, aquí octubre de 2021, vamos a desarrollar el área de matemáticas. Te invito entonces para que traigas todos tus materiales para que puedas trabajar tranquilito. Una vez que tengas todos los materiales en el escritorio podemos empezar, ¿sí? Ya sean las hojas, el lápiz, borrador, sacapunta, lápices de colores, ¿sí? ¿Estamos para empezar? Genial. Aquí ya estamos viendo la tarea. Vamos a trabajar en el área de matemáticas, clase número 48, el 4 con el 8, 48. Grado primero, por supuesto, solo para los chicos de primer grado. 12 de octubre de 2021, ¿sí? La capacidad comprende el enunciado del problema planteado, concibe un plan de solución al problema planteado, ejecuta el plan de solución, examina la solución obtenida y el tema del día de hoy, 12 de octubre, ¿sí? Fracciones usuales del entero aplicadas al kilogramo, ¿sí? La unidad de masa, sí, peso. Vamos a pesar las cosas, ¿ok? Entonces, a través del peso, estudiamos el kilogramo. Más abajo ya tenemos la invitación que a diario nos hace el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por supuesto, al decir, evita tocarte los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Y si vamos a salir, muy bien, usamos el cubrebocas o tapabocas y manteniendo siempre el distanciamiento de dos metros de la persona, ¿sí? Claro, de la persona extraña a mi familia. A mi familia se mantengo cerca, ¿sí? Excelente. Avanzamos. Estimado docente y familia, el conocimiento de las unidades de medida ayudan a desarrollar las nociones de espacio y tiempo, además de utilizarlos en situaciones de la vida cotidiana. Sigamos aprendiendo con muchas ganas, ¿ok? Con la ayuda del docente o mi familia realizo las actividades que nos propone el MEC. Y el primero dice, escucha bien, leo el planteamiento y señalo la respuesta, ¿sí? Podemos marcar con una X, con un chequeo o con un círculo. No dice, dice señalo nada más, indicar. Escucha, doña Sara va al supermercado para comprar tomate, cebolla, papa, mandioca, queso y galleta. ¿Qué unidad de medida se utilizará para saber el peso exacto de cada producto? Para saber cuánto. Para saber cuánto pesa. Vamos a utilizar el metro, vamos a usar L de litro o vamos a usar el kilogramo. K y la G. Excelente, vamos a utilizar el kilogramo y aquí ya tenemos luego una pesa, ¿sí? La que colocamos en dónde. Vamos a ponerle en un círculo, ¿sí? El kilogramo es lo que vamos a utilizar para que la señora Sada que fue al supermercado a comprar tomate, cebolla, papa, mandioca y galleta. Muy bien, escucha, respondo, es la propuesta número dos, ¿sí? Aquí, te muestro aquí. Respondo. A ver, ¿qué instrumento es el más utilizado en los comercios para pesar los productos? Muy bien, excelente, sí, la balanza, ¿sí? ¿Y qué es la balanza? La balanza es un instrumento que se utiliza más en los comercios, ¿para qué? Para pesar los productos. Puede ser carne, puede ser verdura, fruta, ¿ok? Muy bien, a pensar, escucha, recuerdo que la unidad de medida de masa más utilizada es el kilogramo. ¿Cuál es la unidad más utilizada, entonces? El kilogramo, sí, aquí está, señalamos dónde está el kilogramo. ¿Cómo se llama? Excelente, kilogramo. El símbolo que le representa es la K con la G. Ese es la abreviatura de kilogramo. Y un kilogramo, sí, es igual a mil gramos. ¿Y qué es lo que yo tengo que aprenderme? Es uno, aquí está, uno, KG, que es un kilogramo, es igual a mil gramos. Puedo decir, tiene un kilogramo, puedo decir que tiene mil gramos, es la misma cosa, ¿sí? Puedo decir, tiene mil gramos, también puedo decir, tiene un kilogramo, ¿sí? De la, de ambas formas va a estar bien. Ok, genial. En la propuesta número tres, aquí, aquí está, observo las pesas de las balanzas, estas son las balanzas, y escribo, ¿sí?, el peso de los productos. Muy bien, este creo que es arroz, ¿sí? ¿Cuánto pesa? Un kilo, muy bien, muy bien, muy bien. Un producto, ¿verdad qué podría ser? Hierba, ¿sí? ¿Cuántos pesa la hierba? ¿Y cuánto es uno más uno? Dos, entonces va a ser dos kilos gramos, dos kilogramos. Dos kilogramos. ¿Y este qué puede ser? Azúcar. ¿Me parece que azúcar? Sí, azúcar. ¿Cuántos kilos de azúcar tenemos ahí? ¿Cuántas balancitas hay? Y contá, uno, dos, tres, cuatro, cinco kilogramos. Muy bien. Entonces, el arroz tiene uno, la hierba tiene dos kilogramos y la azúcar tiene cinco kilogramos. Vamos aquí, porque aquí se completa. El arroz, ¿cuánto era que tenía? Entonces, voy a poner un uno aquí, muy bien, un kilogramos. ¿Y la hierba? Dos, dos kilogramos. ¿Y la azúcar? Excelente, estás muy atento. Cinco kilogramos. A ver, ¿cuál de los productos pesa más? ¿El arroz, la hierba o el azúcar? Muy bien, el azúcar. ¿Cuántos más? ¿Y cuánto pesa? ¿Cuánto más pesa? ¿El azúcar? Cinco kilos. Muy bien. Sí. Es para responderlo en forma oral. ¿Y cuál es el que tiene menos? Muy bien. El arroz. ¿Cuánto tiene el arroz? Excelente, un kilo. Muy bien, entonces ahí sabemos cuál tiene más, cuál tiene menos. ¿Sí? Por los números, ¿se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer un experimento en la propuesta cuatro. Muy bien. Experimento. A ver qué vamos a hacer. Escucha. Elijo un producto de un kilogramo, ¿sí? ¿Cuánto va a tener? Un kilo, mil gramos. Muy bien. ¿Qué dispongo en la casa? O sea, ¿qué voy a hacer? Este va a ser el producto, ¿sí? Puede ser azúcar, hierba, lo que tengas. Ahora, ¿qué vas a hacer? Divido en dos bolsitas iguales, ¿sí? O dos bolsas iguales cantidad de producto. Es decir, por la mitad, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, yo voy a buscar algo que tenga un kilo, pues será arroz, fideo, y voy a buscar dos bolsitas y lo voy a poner en cantidades iguales en cada bolsita. Y la representación sería así. Yo tengo un kilo de arroz y voy a poner en dos bolsitas separadas. ¿Y cuánto me va a dar? Medio kilo cada una. Medio. El uno sobre el dos es medio kilo, ¿sí? Entonces voy a tener, entonces, de un kilo hay dos veces medio kilogramos, ¿sí? ¿De un kilo cuánto, cuántas veces entra medio kilogramos? Bueno, excelente, dos, muy bien. Y ahora, del mismo producto, pero, escucha bien, lo que voy a hacer, voy a dividir en cuatro bolsitas iguales cantidades del producto, ¿sí? ¿En cuánto? Muy bien, ni un kilo de arroz, ahora voy a separarlo en cuatro bolsitas, en cantidades iguales, ¿sí? Entonces, ¿sí? En un kilogramo hay cuatro veces de un cuarto, ¿sí? Uno de cuatro, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto hay? Cuatro, muy bien. Aprendo. Esto es súper importante, chicos. Esto. Aprendo. En un kilogramo, aquí, 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 quiero que mires mi puntero. En uno o en un kilogramo hay dos veces de medio. Miren cómo se escribe el medio. El uno sobre el dos. Kilogramo. Y en un kilogramo hay cuatro veces, ¿sí? De un cuarto, ¿sí? De un cuarto de kilogramo. Vamos bien. Entonces, en uno, en medio son dos. Y en un cuarto son cuatro. Muy bien. Avanzamos. Y aquí tenemos una propuesta de trabajo. A ver, vamos a plantear, achicar un poquitito la tarea para ver si podemos visualizar completamente ahí. Cinco. La propuesta cinco es diagramo. Diagramo es colocar en círculo, ¿sí? Diagramo el peso total de los siguientes productos, ¿sí? Tenemos tomates, ¿sí? En dos. ¿Cuánto tiene cada uno? Medio. Dos de medio. ¿Cuánto era dos de medio? Muy bien. Excelente. Un kilogramo. ¿Y cuál es un kilo? El del medio. Muy bien. Porque aquí dice dos kilos. Entonces, ese no es. Un kilo. Ese es. Y aquí medio. Ese no es. Entonces, ponemos un círculo. Más abajo tenemos, creo que es azúcar. ¿Sí? Azúcar. Pues sí, porque hay un dibujo de caña dulce. El único producto que se elaboraba de caña dulce es la azúcar. Y dice que hay uno. Vemos un dibujo, dos dibujos, tres dibujos, cuatro paquetitos de un cuarto cada uno. Un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto. ¿Cuánto era que daba? Muy bien. Me daba un kilo. Entonces, uno. Muy bien. Este es la respuesta correcta. Estás súper atento, ¿eh? Hmm. ¿Desayunaste bien? Genial. De maravilla estamos haciendo la tarea hoy. Muy bien. Y desde aquí ya sabes que tienes que enviarle a la profe. Recuerda realizar tus tareas todos los días. Y enviar al docente una vez que culmines o termines los siguientes ejercicios. Ok. Lo primero que tengo que hacer es la fecha. Muy bien. ¿Cuánto está dando? Muy bien. 12 de octubre de 2021. Estamos trabajando en el área de matemática. Clase número 4 con el 8, 48. ¿Sí? No te olvides tu nombre y tu apellido. El nombre de tu escuela. Escuela básica. Número 9. Adela. Esperate. ¿Sí? Correcto. ¿Grado? Solo para los primeros. Solo para el primer grado. ¿Y tu nombre? ¿El nombre de tu profe? Ok. No te olvides de escribir el nombre de tu profe. ¿Sí? Yo soy la profe María Martínez. ¿Sí? Entonces, ok. Yo te invito a que hagas pausas al video y lo puedas copiar. ¿Sí? Sí. Los ejercicios también puedes pausar sin problema. Número. Creo que es la letra A. No había números. Escucha. ¿Qué voy a hacer? Respondo dibujando los planteamientos. En ese cuadro lo que voy a hacer es dibujar. ¿Sí? Y voy a poner la medida. O el peso que tienen nuestros productos. Y dice así. Teniendo en cuenta nuestro experimento. ¿Sí? ¿Cuántas bolsitas de medio kilo puedo preparar con, escucha bien, un kilo de azúcar? Un kilogramo de azúcar. ¿Cuánto? Muy bien. Puedo hacer dos de medio. Entonces, hago la bolsita de azúcar. ¿Sí? Y la unidad de medida que es medio. ¿Cómo se decía el medio? Muy bien. Uno sobre dos. Esperen. Esperen. Exactamente. Esperen un ratito. Esperen. Esperen. Antes de completar, tengo que hacerle la barra en el medio. ¿Estás viendo? ¿Sí? En forma dibujada. ¿Y aquí qué le voy a poner en el medio? ¿Qué producto estoy utilizando? Muy bien. Y vamos a escribirle pequeñito entonces. Azúcar. Muy bien. A. 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 Z. K. ¿Sí? Otra vez. Vamos a escribir aquí también. A. Z. K. ¿Cuántos kilogramos tenía nuestra azúcar? Muy bien. Entonces hicimos dos de medio. ¿Sí? Dos veces. ¿Sí? Uno y dos. Excelente. Muy bien. Esa es la caja de azúcar de la profe. podés dibujar y no te olvides de pintar también, porque quiere dibujado, ¿sí? Muy bien. Avanzamos, a ver, tenemos que tener otra propuesta. Muy bien. Y en el B dice cuántas bolsitas. Aquí sí ya pone un cuarto de kilogramos puedo obtener con un kilo de cojitos. Tenemos que dibujar ¿cuántas bolsas? ¿Cuánto era? Muy bien. Cuatro. Vamos a hacerle un cuadro nomás también. Uno, dos, tres. Podemos agrandar, claro que sí. Bueno, vamos a agrandar un poquito más el cuadro, no hay problema. Para que podamos escribir bien, ok. ¿Así te parece que está bien? ¿Así? Ok. ¿Son bolsas de qué? De cojito. Muy bien. Y vamos a dibujarle ahí el cojito entonces, sin problema. Cuatro. Y tenemos que escribir la medida. El uno, oh, oh, está muy pequeño la letra. Agrandar un chiquitito. Ahí. Ahí. El uno y el cuatro. Y no me tengo que olvidar de agregarle la barra en el medio. ¿Sí? No te olvides. Vamos a ponerle la barra todito primero. a hacer. ¿Sí? Porque quería que dibujásemos. Nosotros lo hacemos. Aquí el uno y el cuatro. ¿Bien? El uno, el cuatro. ¿Ok? El uno ¿Bien? Cuatro. Cuatro veces de un cuarto me da un kilo. Y claro que le tengo que dibujar el cojito ahí adentro. ¿Qué cosa? ¿Qué color y el cojito medio marrón? Vamos a ponerle medio marrón. A ver. Si salen los cojitos, ahí están. No se olviden de dibujar los cojitos, ¿sí? Yo te dejo para que vos termines. ¿Ok? Entonces tenés dos situaciones problemáticas para resolver el día de hoy. ¿Sí? Dibujando. Oh, oh, mis cojitos se agrandó muchísimo ahí. Van dibujando los cojitos. ¿Sí? Cuatro veces de un cuarto. Uno sobre cuatro. Sí, hay que escribirlo pequeñito nada más. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y aquí, a ver, vamos a ir borrando la pizarra para ir avanzando. No se olviden de pintar su cojito, ¿sí? Aquí ya tenemos el indicador de evaluación porque solamente hay uno. Escucha bien, dice, utilizan las fracciones usuales del kilogramo para resolver planteamientos problemáticos. ¿Sí? Situaciones problemáticos. Vamos a agradecerle a la UPI, Unidad Pedagógica de Innovación del Departamento de Cordillera. Muy bien, chicos. Excelente nuestra propuesta de trabajo. Hoy estamos aprendiendo a resolver con la unidad de medida del kilogramo, ¿sí? ¿Estamos bien? Excelente, ya terminamos. Una vez que terminamos le enviamos a la profe, ¿sí? ¿Ok? Entonces nos vemos mañana. Ok, chao, chao. 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 Gracias.